Toma muy bien con Eli, Eli entrega, ahora muy bien con Tito, va a levantar el centro, Tito Valencia, quiere ganar la línea de fondo, no levanta el centro, la toma Alves! Gol! Gol! Gol de Alves, Alves, perfecto loco lindo, hay gol de Barcelona, está ganando el equipo de todos, menos unos cuantos con mal gusto, señoras y señores, que buena jugada colectiva, Eli se junta con Tito, avanza Tito, levantó la mira, lo vio desmarcado Alves, que perfecto, burla la marca de León este, cachetea la pelota desde el manchón penal y poco puede hacer Bonar García, esa pelota tenía destino de gol, esa pelota quería provocar la alegría en todos los hinchas barcelonistas en Ecuador y el mundo.